Buenos días, bienvenidos a esta primera edición del mes número 9 del año 2024, 1 de septiembre. Desde las cabinas de HRN, La Voz de Honduras, se les saluda Germán Naira. Esto es Destellos Bíblicos, una presentación de la Iglesia Central Evangélica Santidad en la ciudad capital de Gucigalpa. La manera de contactarse con nosotros es sencilla, dejando su mensaje de texto, solamente mensaje de texto, al 94 84 79 58, 94 84 79 58, que es el número en cabina de HRN. Ya nos está llegando el primer mensaje, dice, bendecido día, hermanos Germán Naira, hermana Sandra Monzón, hermano Miguel Sauceda, pastor general de la Iglesia Central Santidad, y hermanos invitados de Destellos Bíblicos, domingo 1 de septiembre del 2024, bendiciones del eterno, paz y bienestar, atentamente Chobeto Castillo, gran Roberto Castillo. Sigan dejando su mensaje, 94 84 79 58, hoy tenemos un invitado especial, más conocido dentro del ámbito en Honduras, de lo que es las predicaciones, el evangelista Omar Vides, más conocido como el caballero de la cruz, estará con nosotros hoy compartiendo de la palabra. Quiero invitarles, hoy no hay reunión, la reunión en estos domingos que se vienen, la reunión de hoy se pasó para el día de ayer, 31 de julio, de agosto, perdón, a las 4 de la tarde. La reunión del próximo domingo no va a ser en la iglesia el domingo, sino que va a ser el sábado 7 y el sábado 14. No sé por qué. Ayer, ayer, el centro estaba prácticamente tomado, estaban casi toda la calle peatonal cerrada porque había celebraciones. Entonces, el llegar al centro, no digamos hoy domingo que hay celebraciones de desfile y que está bien, perfecto. Entonces, eso dificulta a veces la llegada al centro de Teducigalpa. Los hermanos van con toda la intención, usted va con toda la intención de estar en la reunión, pero no puede porque no hay acceso, ¿verdad? Así que las reuniones por ellos se pasan los días sábados. El próximo sábado 7 y el próximo sábado 14. Toda esta oposición, descubrimos toda esta situación difícil que es para el hombre, porque el mismo apóstol San Pablo, en Romanos capítulo 8, del 7 al 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque estos no se sujetan a la ley de Dios, oigan bien, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice el Espíritu de Dios, a través del apóstol San Pablo, no pueden agradar a Dios. Vemos entonces y descubrimos toda esta lucha que experimenta el hombre en su ser mismo, formado de espíritu, alma y cuerpo, y luego una carne que no se quiere sujetar a la voluntad de Dios, ni tampoco puede. Por eso, el apóstol San Pablo, ya escribiendo a los Gálatas, siempre en Gálatas 5, 19 al 21, a través del manual del fabricante, que es la Sagrada Escritura, empieza a hablarnos y decirnos que manifiestas son las obras de la carne, y empieza a hablar de una gran cantidad de pecados que son practicados por el hombre, en vista de lo que es la rebeldía, en vista de lo que es la caída, y empieza con pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes acerca de esta, a las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vemos entonces, una carne que está sujeta completamente a las pasiones, una carne que está controlada completamente, conforme todo lo que son su designio, y que para poder experimentar algo diferente dentro de lo que es esta naturaleza, lo aprendimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aprendimos? Os es necesario nacer de nuevo. El Espíritu de Dios nos habla de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que no es de la carne, sino un nuevo nacimiento que provenga del Espíritu, porque lo que es nacido de la carne, esa concepción, ese nacimiento, ese alumbramiento, ese pato, producto de la carne, carne es, más lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Os es necesario nacer de nuevo. Cuando revisamos entonces Gálatas capítulo 5, del 19 al 21, en relación a lo que son esas obras de la carne que no se sujetan al Espíritu, ni tampoco pueden, y por eso la necesidad de que el hombre tiene que nacer de nuevo, encontramos como por ejemplo lo que son los pleitos, obras de la carne, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones. Esas disensiones que tienen que ver con grupos, bandos, disputas, diferencias, partidos, esas diferencias que se dan y que muchas veces se vuelven irreconciliables en relación con este grupo de personas a través de esos pleitos, de esos celos, de esas iras, de esas envidias y de esas contiendas. Entonces, vemos nosotros esta situación en la cual se encuentra la sociedad y que Dios manda urgentemente la necesidad de reconciliarse. La necesidad de que la familia se vuelva a tomar de las manos. La necesidad de que pueda la pareja volver a mirarse a los ojos. La necesidad de que puedan reconciliar, que puedan perdonarse unos a otros. Porque cuando nosotros revisamos las Sagradas Escrituras...